El Instituto Tecnológico Superior a Loasí realizó las fiestas del novato. Los jóvenes prepararon números destacados que se llevaron los aplausos de los presentes, como baile, danza, para luego presentar a las candidatas a señorita novato. Los compañeros, los compañeros de Estadalero, el aplauso. Y Michelle Lugin Lugra, representando a una doctora. Suspino de Estadiano, es Gévinis, el estilo Aquarium. Su color preferido, el color que crea que se expulsa y ha sido de nuestra. Música favorita, está muy enamorada, la música romántica. ¿Cuál es el artista, un grupo preferido? Tico Paza, sí con el suñelo. Aquel que crea la plaza, el estilo Vibra. El color preferido, aquel que se llama el subjetivo del suñelo. El patógrafo. Signo de suñaco. El estilo es Aries. Su color preferido. El hermoso color celeste. Música favorita. Es grabada de las paradas. Tenemos a Adriana Daniela Llema Oso. Vecino del subjetivo. El primer al presentante, es Vecina Lisset Flavio Guadalajara. Signo del subjetivo. El jurado calificador. Signo del subjetivo. Y el segundo al presentante, el jurado calificador. Luego del mensaje dado por las bellas candidatas, el jurado calificador decidió designar señorita Novato a todas las participantes. Gracias. Las mismas que recibieron su banda y un presente. La fiesta continuó con música y alegría. La fiesta continuó con música y alegría.